¡Suscríbete al canal! Espero que esté bien, que haya pasado por... ¿Se cerró? Sí, Peter Parker. Ya los había visto. Hola. Sí, Peter Parker. Ya los había visto. Hola. No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. Eso dije yo.